Jorge Herrera Caldera, gobernador del estado de Durango, expresó que en esta época es una situación difícil para el campesino. Se presenta año con año el estiaje, en esta ocasión se apoyará al campesino con semilla y grano para que pueda pasar la temporada difícil. En este momento se tienen detectados tres municipios a los que más les afecta la sequía, como son Simón Bolívar, Santa Clara y San Juan de Guadalupe. Bueno, empezamos con la época del estiaje, es una situación que se viene viviendo año con año, precisamente hemos estado entregando apoyos por parte del gobierno de la república para que pueda haber una ayuda al campesino para este tiempo de estiaje y esperamos estar apoyando a todos nuestros campesinos, va a haber un poquito más de apoyo ahorita también con semilla y con algo de grano para que puedan pasar esta temporada difícil. Y bueno, pues la otra es pedirle a Dios que tengamos algo de lluvias porque es muy necesario. Santa Clara, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe, los tres que sufren más la sequía. Entonces ya estamos implementando por medio de Conagua, como año con año, para que estén pendientes de llevar pipas cuando sea necesario. También quiero decirles que en los tres municipios, sobre todo San Juan de Guadalupe, hay una gran infraestructura que se hizo a raíz de la sequía que en muchas casas, en muchas escuelas ya tenemos depósitos de almacenamiento. Esta fue la información que dio a conocer el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, en torno al estiaje que se da en esta época. Informa para HP Martín, Saúl Cilicero. Gracias por ver el video.